Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos con más de Entrevista a Venevisión. Vamos a conversar con Claudia Salerno. Ella es viceministra de Relaciones Exteriores para Cooperación Económica. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muy buenos días. Gracias, Vena. Bueno, y es noticia que el día de hoy llega a Venezuela la odalisca con pantalón rojo. Muchos se estarán preguntando en su casa si esto es una obra de teatro, si es una función. Pero es que desde hace 14 años, cuando fue sustraída esta obra de Henry Matisse del Museo de Arte Contemporáneo, se convirtió en el foco como la obra central y muchas expectativas había si se iba a recuperar o no esta obra que fue sustraída del Museo de Arte Contemporáneo. Quisiera que nos diera los detalles. ¿Cómo se logró este proceso de repatriación de esta obra de arte y cuáles fueron los elementos que más destacan? Bueno, lo primero que hay que señalar es que efectivamente una investigación se abrió a principios de los años 2000 con la solicitud y la incorporación de la Fiscalía en un proceso de investigación penal cuando se determinó que la obra había sido sustraída del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. En ese periodo de tiempo en el que el museo todavía no formaba parte del Estado y es el Estado el que asume luego la responsabilidad de abrir una investigación penal para determinar pues cómo se perdió y cuándo exactamente se sustrajo la obra original y la noticia es que desde que se abrió la investigación penal hasta julio del año 2012 es cuando las autoridades norteamericanas como parte de la investigación porque Venezuela hace la denuncia formal y se hace internacional y empieza toda una investigación internacional para determinar la localización y las autoridades norteamericanas encuentran en julio a una pareja tratando de comercializar la obra en un hotel en Miami y a través de un operativo del FBI de inteligencia simulan una compra para poder atrapar a las personas que estaban tratando de venderla las personas fueron detenidas y presas y en este momento están pagando pena en Miami, en Florida una corte los detectó culpables ¿Son ciudadanos americanos? ¿Son venezolanos? Son de origen mexicano o mexicanos norteamericanos, tienen doble nacionalidad impunidad en Venezuela porque se hizo justicia con esta pareja que fue detenida gracias a la acción de agentes encubiertos del FBI pero ¿qué pasó en Venezuela? ¿Cómo sustrajeron esta obra? y hasta el sol de hoy no hay ni una persona detenida Bueno, fíjate, es una investigación penal que sigue abierta desde que nosotros tuvimos conocimiento de que la obra había sido localizada en Estados Unidos la Cancillería inmediatamente contactó a las autoridades norteamericanas para reclamar la devolución de la obra a sus propietarios pues que es el Estado, es patrimonio nacional cuando iniciamos ese contacto no lo hicimos de manera aislada desde Cancillería lo interesante fue que quien era en ese momento Canciller de la República que hoy es nuestro presidente Nicolás Maduro él instruyó en octubre la constitución de un equipo interinstitucional integrado por Cancillería, Fiscalía y el Ministerio de la Cultura para que manejáramos con Estados Unidos el caso en conjunto y así hemos venido trabajando estos dos años desde julio del 2012 sin descanso hasta ahorita en varias etapas lo primero, una delegación venezolana fue a Miami a certificar que efectivamente esa fuera la obra porque no podíamos estar seguros sin la presencia de un experto que esa era efectivamente la obra Venezuela contactó a la única persona en el mundo que es capaz de certificar obras de matiz la señora Wanda de Ghebriand, que es una francesa que es la coordinadora del archivo Matiz en Francia, en París y ella ad honorem participó y colaboró con el Estado venezolano en ir a certificar a Miami que era la obra acto seguido tuvimos que probar la propiedad que seguía siendo nuestra del Estado eso se probó acto seguido tuvimos que demostrar que el seguro no había pagado la sustracción de la obra cuando ella había sido denunciada, perdida y luego la etapa final era ir con una delegación a recuperar la obra tuvimos que diseñar la caja con los curadores recuperar el marco original del año 25 y con felicidad informo al país que esa delegación salió ayer cargando el marco original de la obra del año 25 a recuperar a nuestro Dalisca para el patrimonio del país bueno, además del valor cultural de ser una obra de Matiz también tiene un valor económico hay algunos que han valorado la obra en 3 millones de dólares ¿qué se piensa hacer para garantizar la seguridad no solamente de esta obra sino de todas las obras que existen en Venezuela para que eventos como estos no se repitan? el tema del tráfico ilícito del arte es un tema importantísimo a nivel internacional y Venezuela en el tema patrimonial ha hecho avances importantísimos lo primero es que se cambió esa filosofía de que los museos tenían que ser instituciones privadas y se creó la Fundación de Museos Nacionales que hoy en día tiene el control del arte a nivel nacional y garantiza su protección el hecho de haber hecho pública la denuncia desde el gobierno bolivariano demuestra la seriedad con la que nosotros estamos manejando el tema patrimonial hay varios casos pendientes y de devoluciones incluso que están acá piezas de arte que están acá que tienen que ser devueltas eso es importante decirlo porque la Odalisca yo creo que va a marcar el más simbólico inicio de una nueva etapa de la cultura en el tema del respeto del patrimonio de la protección del patrimonio para las generaciones futuras y más allá del interés cultural que puede tener esta obra de Matiz muchísimos venezolanos van a sentir curiosidad por verla a partir de qué momento se va a exhibir y en qué condiciones se va a hacer lo primero es que la delegación que está en este momento en Estados Unidos mientras nosotros estamos hablando nuestra delegación está entrando en las oficinas de las autoridades norteamericanas a tomar control pues y ver en qué estado está realmente la obra hay dos curadores de la Fundación de Museos Nacionales están dos fiscales que tienen que hacer la inspección pues de lo que corresponde a la parte de la investigación que sigue en curso y que no vamos a soltar hasta que hayan hasta que hayan los culpables estén detenidos y pagando la pena porque hay un componente de justicia también que se tiene que conservar y hay una representación de la Cancillería ellos al ponerla dentro de la caja esa caja tiene que tener un proceso la obra viaja y ese viaje ella tiene que tener un proceso de recuperación no se puede abrir la caja de golpe los curadores nos han explicado que ella no puede ser tiene que restaurarla también ella tiene que pasar un proceso de restauración porque obviamente fue muy estropeada ella ha recibido un impacto muy grande durante el tiempo en el que estuvo en este periodo de tráfico pues de tránsito y de venta de procuración de venta entonces es de los curadores determinar la prisa con la que se puede demostrar y las condiciones las determinará el Ministerio de la Cultura lo bello es que nosotros estamos felices porque estamos recuperando el patrimonio nacional cultural pero a la vez estamos todavía ansiosos de que se haga justicia y el componente de justicia es importantísimo nosotros vamos a seguir un trabajo cooperativo con Estados Unidos sobre este tema para tratar de tener acceso al expediente penal de las personas que fueron detenidas en Miami y seguir contribuyendo a través del acuerdo de cooperación mutua de recíproca en materia penal tratar de entonces seguir llevando a cabo esta investigación sabiendo que si bien el componente cultural patrimonial quedará resuelto en las próximas horas y Venezuela podrá volver a pasear sus ojos por esa belleza de obra seguimos trabajando desde Cancillería y Fiscalía para lograr un acuerdo en el tema de justicia y también la justicia aquí en Venezuela para comprender cómo fue que se pudo instalar una obra falsa durante algún tiempo que todavía no se conoce con precisión a partir de que fecha exacta estuvo expuesta la obra falsa y que bueno que los venezolanos puedan disfrutar de esta obra que les pertenece a todos nuestro compromiso es ese la verdad la justicia y la preservación del patrimonio bueno le damos las gracias a Claudia Salerno Vice Ministra de Relaciones Exteriores para Cooperación Económica por habernos acompañado hoy gracias bueno y que de esa curiosidad de ver cómo es esa odalisca con pantalones rojos la veremos pronto la veremos pronto gracias por habernos acompañado muchas gracias